La homonimia es cuando una persona tiene el mismo nombre y los mismos apellidos que otras personas. Y dentro de los principales problemas que se enfrentan es la usurpación de identidad y que esto ha derivado en delitos como fraude, compras y créditos a nombre de otras personas, comisión de delitos y girar órdenes de aprehensión. En México, los tres nombres más populares en mujeres son en primer lugar Sofía, con 30.154 mujeres registradas con este nombre en la actualidad, seguido de María José, con 23.848 mujeres y Valentina, con 23.545 personas. En el caso de los hombres, el nombre más común es Santiago. Hay 46.943 mexicanos registrados con este nombre. El segundo lugar lo ocupa Mateo, con 35.482 mexicanos y Sebastián, con 25.554. Los cinco nombres más populares en todo el país corresponden a hombres Liam, Tiago, Sebastián, Mateo, Lucas y Adrián. En mujeres, Valentina, Emma, Victoria, Mía e Isabela. Vivir con un nombre común, posiblemente la principal incomodidad, es que es tan común que se confunden, que suele tener que propiciar más datos para identificarse porque hay alguien más que tiene su nombre y debe a lo mejor dar fecha de nacimiento, edad, domicilio o algún dato extra. Luis García Acosta es un salmantino que tiene este problema, pues comparte sus mismos datos con tres personas en el país. Habemos en México muchas personas que compartimos el mismo nombre, el mismo apellido y en mi caso particular, como te mencioné al principio, el mismo día de nacimiento, mes y año inclusive. MEGANOTICIAS MEGANOTICIAS